¿Qué es el gobierno de España? En un Consejo de Ministros extraordinario una medida excepcional. Todos los trabajadores de actividades no esenciales, repito, todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas como hacen durante el fin de semana. Para ello aprobaremos un permiso retribuido recuperable mañana en el Consejo de Ministros extraordinario que se aplicará a todos los trabajadores de todas las actividades no esenciales, de modo que no tendrán que desplazarse a sus centros de trabajo desde el lunes 30 de marzo, es decir, pasado mañana, hasta el jueves 9 de abril, ambos inclusive, del 30 de marzo al 9 de abril. Durante los días de este permiso retribuido, las trabajadoras y los trabajadores continuarán recibiendo su salario con normalidad. Y una vez que termine la actual situación de emergencia sanitaria, los trabajadores recuperarán las horas de trabajo no prestadas de manera paulatina y espaciada en el tiempo. Esta medida reducirá aún más la movilidad de las personas, disminuirá el riesgo de contagio y nos permitirá descongestionar algo muy importante que son las UCIs en nuestros hospitales. Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro estado de derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que, desgraciadamente, está sufriendo el mundo y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. En la reunión prevista para mañana, el Consejo de Ministros extraordinario adaptará un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma que se va a decretar mañana. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Recursos económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, para la protección de todos los ciudadanos en particular, de los que resulten más vulnerables frente al virus por su edad o por otros procedimientos previos. Y también para responder a la emergencia social y económica con la máxima agilidad y contundencia. Queremos la máxima coordinación de recursos, eficiente y garantizada del conjunto de administraciones públicas y su mejor funcionamiento. El Gobierno de España va a proteger a todos los ciudadanos y va a garantizar las condiciones de vida adecuadas para frenar la pandemia con la menor afectación posible. Jamás lo vi, mirar al miedo con tanto coraje, jamás ganar una partida tan salvaje, y yo aún llevo tus consuelos de equipaje. Se pueden llenar los siete mares de valientes. Y nunca llegaría a parecerse, y nunca llegaría a parecerse, ni a un cuarto del valor que tú sostienes. Si mi amor se puede, tener el sacrificio del más fuerte, y nunca llegaría a parecerse, ni a un cuarto del poder que está en tu mente. De corazón por siempre serás mi héroe, mi héroe, por siempre serás mi héroe. Unidad Autónoma. Como les decíamos, las funerarias están también llegando al límite. En Madrid la empresa municipal ya no va a prestar servicio a quienes fallezcan con coronavirus, a esas familias. Dice el alcalde que faltan medios. Y se ha decidido que las instalaciones del Palacio de Hielo funcionen estos días como morgue. En Madrid vamos a continuar viendo imágenes absolutamente insólitas. Aquí, en el Palacio de Hielo, en el distrito de Hortaleza, se va a instalar una gran morgue. En este centro comercial hay una pista de hielo. Cuando salga de este aire corriendo a buscarte, te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas, pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida otra vez, otra vez. Pero mientras los pájaros rondan las casas, nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar Que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón Recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor Cuando salga de este aire corriendo a aplaudirte Sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide Ya nadie se atreverá a burlar lo importante La calidad de la sanidad será intocable No me enfadaré tanto con el que dispara odio Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría Construir, construir Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro Reconquistan los animalitos rincones perdidos He bebido sola lentamente una copa de vino He volado con un libro Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar Que olvidamos que en este remanso También se ve la vida pasar Cuando se quemen las jaulas Y vuelva a levantarse el telón Recuerda siempre la lección Y este será un mundo mejor Cuando salga de este aire corriendo a abrazarte Días tristes Nos cuesta estar muy solos Buscamos mil maneras de vencer la estupidez Meses grises Es tiempo de escondernos Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez Pero son las ocho y ha salido Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro De distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Ahora es tiempo De pensar y ser pacientes Confiar más en la gente Ayudar a los demás Mientras tanto Otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes Que hoy tampoco dormirán Pero son las ocho y ha salido Aplaudir a tu ventana Me entran ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro De distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Y después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente Que unirá Mi puerta al empezar La primavera La primavera Y la tuya Que el verano me traerá Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro De distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Yo ya no habrá una pantalla entre los dos Y ya no habrá una question Así que... Tensa calma, así califican la situación la mayoría de los hospitales. Con los contagios al alza, nos dicen, los ingresos subirán en unos días. Y aunque ahora no estén saturados, muchos se preparan para lo peor. Probablemente estamos iniciando una tercera ola y la estamos iniciando sobre la segunda. Lo que no sabemos todavía es qué forma va a tener esta ola. No sabemos si va a ser una montaña muy picuda que va a crecer en ascenso muy vertical. De momento los contagios aumentan en muchas comunidades. En Barcelona el Colegio de Médicos ya ha pedido un confinamiento total no solo en Nochevieja, sino también en los días posteriores. Hay que restringir muchísimo más la movilidad y los contactos. Si el sistema sanitario se colapsa, que podría colapsarse si no se hacen las cosas bien, dejaremos de poder atender otras patologías que también son importantes. En Madrid los contagios se han cuadruplicado en el último día. Si vemos la curva de hospitalizaciones, no para de crecer. El temor es que este aumento sostenido de los ingresos hospitalarios desde el 4 de diciembre, es decir, desde hace dos semanas, en que ha aumentado un 50%, paralelo a un aumento del 50% de la incidencia, llegue también a afectar a las demandas en las unidades de cuidados intensivos. Valencia es otra comunidad donde los contagios se han disparado. Solo esta localidad, Cheste, ha llegado ya a 2.000 contagios por cada 100.000 habitantes y los expertos coinciden en que detrás de estos datos hay demasiada interacción social.